Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo miren una riquísima agua fresca de horchata pero con mango que sabe súper súper deliciosa y bueno estos son los ingredientes que voy a necesitar media taza de leche carnation de esta que ven aquí miren media taza de leche Nestlé dos mangos este Kool-Aid lo tengo aquí para en caso de que lo quieran preparar para vender en vitrolero grande les quiero dar la idea de que para un mejor color y sabor artificial le pueden poner un Kool-Aid pero si es así para familiar no se lo pongan también voy a necesitar aquí tengo miren un cuarto de taza de azúcar morena esta es la azúcar que yo estoy utilizando y estoy de la marca morena y es le estoy utilizando un cuarto de taza arroz hielo esto es al gusto la azúcar también si ustedes piensan que necesitan más le pueden poner un poco más y pues nada espero que les guste esta riquísima agua fresca de mango como lo estoy preparando y yo espero que les guste espero que me regalen sus likes sus comentarios y pues nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón lo primero que voy a comenzar es agregando el azúcar vamos a revolver muy muy pero muy bien y vamos a reservar miren aquí tengo yo ya la media taza de arroz lo único que hice fue agarrar la media taza de arroz ponerla ahí y llenarla de agua más o menos que se sumerja bien el arroz y que sobre un poquito de agua hacia arriba y este paso lo hice anoche entonces toda la noche se remojo el arroz pero con dos o tres horas es suficiente y yo ya enjuague muy bien el arroz ahorita y lo volví a agregar así como ven le volví a agregar agua y ahora lo que estamos haciendo aquí poniéndolo en el vaso de la licuadora voy a tapar y voy a llevar a licuar y Una vez que tenemos muy bien licuado el arroz, ahora sí, miren, vamos a agregarlo aquí a la jarra. Vamos a batir muy, pero muy bien. Y vamos a reservar para el siguiente paso. Ahora lo que estoy haciendo es agregando los dos mangos maduros, mango fino. También voy a agregar agua, miren, suficiente que se cubra bien el mango, como unas dos tazas. Vamos a tapar y voy a llevar a licuar. Bueno, miren, pues miren, una vez que ya tenemos muy bien licuado el mango, miren, no necesitamos colarlo porque está bien, bien, pero miren, bien molidito. Y vamos a ir batiendo así como ven al momento que estamos agregando. Revolvemos muy, pero muy bien. Ahora sí es tiempo de agregar la leche clavel. Y lo que le va a dar más sabor, la leche inestelé. No, 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 no. Esta agua de horchata de mango, de verdad, de verdad, que está súper, súper deliciosa. Esta yo ya la he hecho y no se diga para vender en un vitrolero, olvídense, en un vitrolero grande, en un puestecito, en un tianguis. Esto es puro éxito seguro. Bueno, pues como pueden ver, miren, esta agua súper, súper riquísima de horchata de mango ya estuvo. Ahora sí vamos a vaciarla aquí, miren. Aquí tenemos un vasito con hielo ya, miren. La vamos a llenar. Yummy. Algo que les quiero decir, que si ustedes quieren, la pueden tapar aquí con un hilito. Si ustedes quieren, la pueden cubrir con una tapadera, ya si es una jarra con tapadera, la pueden tapar y meterla al refrigerador. Y cada vez que vayan a servirse, le pueden poner el hielo. O también le pueden agregar el hielo así, como yo, miren. ¿Qué tal? Vámonos pues para este calorcito. Bueno, y si quieren que su agua, miren, luzca todavía más, pero más hermosa, más bonita. Le ponemos unos pedacitos de mango, miren. Más o menos yo le estoy poniendo aquí media taza de mango. Esto es opcional, obviamente. No lo tienen que hacer, pero sí se le ve muy, pero muy bonita. Y pues nada, amigas y amigos. Así fue como quedó esta riquísima agua fresca de horchata con mango. Espero que les haya gustado como yo la preparé. Y yo sé que no quieren que hable mucho. Lo que ustedes quieren es verme probar. Así que vamos a probar. Y pues nada, amigas y amigos, yo sé que lo que quieren es verme probar. Y pues aquí estoy lista para probar. Ok, miren. ¿Qué tal? Miren esta riquísima agua fresca de horchata con mango. ¿Qué tal? Pero antes de probarla, les quiero decir es que también pueden hacerla, por ejemplo, puede ser de mango, que ya la hice. Puede ser de fresa, puede ser de melón, por ejemplo. Hay otras frutas que también la pueden hacer, de papaya, por ejemplo. Riquísima de papaya con horchata. Y ahora sí, pues vamos a probar. Miren nomás, para este calorcito. ¡Qué ricura! ¿A poco no? ¿Quieren cámara lenta? ¿Sí o no? Bueno, te leí el pensamiento y dijiste que sí. Realmente. ¡Deliciosa! Así es, realmente deliciosa. Así que vamos a tomarle ahora con el popote. Miren nomás. Realmente deliciosa. Prácticamente me la acabé. Miren. Que ya le dejé aquí medio vasito. Otro traguito. Anímense a prepararla. Realmente su familia va a quedar encantada con esta agua de horchata de mango. Pues nada, amigas y amigos. Si les gustó esta riquísima agua, por favor, comparte el video. Regálame un like. Coméntame aquí abajo si se me olvidó comentarte algo. Dime si te gustaría ver otros sabores como fresa, como papaya, como cuna de frutas. Por ejemplo, quedaría súper súper deliciosa frutas con agua de arroz. Así que muy pronto voy a estarles compartiendo. A las personas que me han hecho peticiones como empanadas de coco, mole, por ejemplo, muy pronto vienen esas recetas esta semana. Ok. Pues nada, mis amores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Ya saben, su amiga Carmen que las quiere un montón.